hola amigos cómo están bueno antes que nada espero que estén muy bien el día de hoy voy a hablar sobre el árbol durazno o melocotonero aunque su nombre científico es el prunus pérsica estos que ven aquí yo los compré ya en un vivero como pueden ver tienen un tallo sano unas hojas muy verdes miden aproximadamente un metro con 80 estos yo los compré me costaron aproximadamente como 150 pesos cada uno algo así como unos 7 dólares como pueden ver tienen por aquí ya unos pequeños duraznos que ya se están formando estos árboles normalmente suelen dar frutos a los 3 o 4 años estos yo más o menos estoy calculando que tienen como un año año y medio y si tal vez nos preguntemos el por qué ya tienen frutos bueno y porque estos árboles ya tienen frutos pues bueno normalmente los árboles que vienen de vivero suelen ser tratados con fertilizantes químicos que esto obviamente aceleran su desarrollo su crecimiento y es por eso que avientan los frutos antes de tiempo y una vez que tú lo traes a casa ya tomas tú la decisión si quieres seguir tratándolo con fertilizantes químicos o en este caso como yo lo voy a hacer con puros fertilizantes orgánicos yo compré dos porque uno lo voy a poner en maceta y otro lo voy a poner directamente en el suelo aunque este árbol si lo podemos poner en maceta y nos va a dar frutos obviamente el desarrollo no va a ser al máximo como si estuviera directo en el suelo el crecimiento de estos árboles va de los 4 a los 10 metros de altura el tronco no suele ser muy grueso así que siempre se recomienda tenerlo protegido de los fuertes vientos en mi caso voy a poner unos tutores que le sirvan como refuerzo para ponerlo en maceta tenemos que usar una maceta que sea mínimo de unos 50 a 60 litros y esto es para que se pueda desarrollar bien pero bueno ahora hablemos un poquito más acerca de este árbol este árbol es nativo de china aunque ya está por todas partes del mundo es uno de los árboles frutales favoritos ya que normalmente a todo mundo nos encantan los duraznos y hay personas que no solamente lo plantan en casa por la cuestión del fruto sino por la bellísima floración que da este árbol aquí hay un punto muy importante que tocar hay personas que han tenido este árbol y a mí me han comentado que no da suficientes flores porque si hay personas que tienen algunos que realmente el árbol se tupe de flores casi casi como los cerezos japoneses cuando esto pasa es porque el árbol no está recibiendo los suficientes nutrientes que necesita el durazno necesita de muchos nutrientes por esa razón yo te recomiendo que una vez que lo tengas lo fertilices cada tres meses ya sea que utilices fertilizante químico que puede ser como el nitro fosca o el triple 17 o fertilizante orgánico como puede ser el humus de lombriz el crecimiento de este árbol si lo tenemos directo en el suelo va a ser de crecimiento rápido en maceta va a ser todavía un poco más lento otra cosa es que este árbol cuando empieza ya a formarse suele tener una forma tipo arbustiva por eso es muy recomendable que lo estemos podando y que le demos forma en el caso del durazno si es importante la poda para que así los frutos que estén más al interior reciban la cantidad de sol que necesitan para el desarrollo este árbol es de mucho sol necesita recibir al menos unas 10 horas de sol así que es lo primero que tenemos que tomar en cuenta el lugar donde lo vamos a poner también siempre hay que estarlo revisando porque lo malo de este árbol es que es muy propenso a las plagas este como la mosca blanca como el pulgón pero si lo detectas a tiempo no habrá ningún problema otra de las cosas que me gusta mucho de este árbol es que es un árbol que soporta muy bien las heladas aquí hace poco estuvimos a 11 grados bajo cero que de hecho tengo un vídeo aquí en el canal por si gustan pasar a verlo y estos árboles yo los compré después de que pasó esa helada y me sorprendió porque los árboles estaban impecables y bueno hasta aquí este vídeo simplemente quería contarles algo acerca de estos árboles que compré como les dije yo les recomiendo mejor que lo busquen ya directo en un vivero ya que la cuestión de germinarlo desde cero con la semilla es un proceso que va a ser muy tardado y posiblemente puedas llevarte aproximadamente como un año cuando tengas ya listo el árbol para ser trasplantado la verdad que vale la pena no solamente por el fruto sino por la belleza que nos regalan estas flores espero que esta información te haya servido y cualquier duda comentario o sugerencia me lo puedes dejar saber aquí abajito les mando un abrazo y nos vemos en un próximo vídeo chao